Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que tal vez las ordenanzas me hubiese gustado, que se hubiesen tratado una por una y hubiese sido un punto por cada una de ellas. Pero bueno, todo esto es consecuencia del plan de ajuste, como bien ha comentado la señora Michavila, que aprobaron el equipo de gobierno con el apoyo de UBD, con la extensión del Partido Socialista y los votos en contra de Ciudadanos, Izquierda Unida y nosotros como concejales no asescritos. He escuchado en su intervención a la señora Michavila, en algunos apuntes que he hecho, que estas modificaciones que se plantean en estas ordenanzas que van en beneficio de los vecinos, yo creo que alguna subida de tasas e impuestos no van nunca en beneficio de los vecinos, sino más bien todo en contra, lo voy a preguntar literalmente. El compromiso con los vecinos sería realmente cumplir con estos objetivos y además, que es lo que no ha comentado en su intervención ni tampoco en sus declaraciones el día que se aprobó el plan de ajuste, es a día de hoy qué medidas de financiación diferentes a subir tasas e impuestos nos plantea hoy al pleno corporativo, eso es lo que me gustaría escuchar, que no sea el vecino, el pagador de toda la deuda municipal es fruto de una mala gestión, subgestión. Pero entrando en materia, vamos a hablar de lo que realmente afecta, con números. Las placas de reserva de vía, los vados, suben casi un 100% del valor actual. En las viviendas milfamiliares pasan de 9 a 18 y en las plurifamiliares de 3 a 6. La tasa de recopilidad de residuos sólidos suben casi un 45% en las viviendas de casco urbano, es decir, su valor pasa de 37 a 60 y de 60 a 76 se viviendas situadas en las urbanizaciones. Es cierto que, como ha comentado la señora Michavila, a los comercios y a las industrias no les afecta, faltaría más. Hace tres años hubo una media de subida de un 700%. Creo que ya pagaron los comercios, las industrias y los locales de nuestro municipio su mala gestión y su falta de previsión a la hora de querer ingresar a través de tasas e impuestos de nuestros vecinos y de nuestros empresarios su mala gestión. También me gustaría recordar en este sentido que somos el único municipio del oeste, aunque creo que Galapagadi y Pijorna la están aplicando, que cobran tasa de basuras. También ha apuntado que todos los vecinos tienen que hacer frente a aquellos servicios que les presta la administración. Pero sí que es cierto que en la zona noroeste somos pocos que pagan la tasa de basuras. Pero también le puedo decir que somos el municipio más alto, tiene el tipo y positivo de la zona noroeste. Me puedo ir a ejemplos más claros como el de Majadahonda o Racozas. Racozas pasó de un 0,54 a bajar de un 0,51. Creo que tendríamos que ir en esa línea. Actualmente el gasto anual de la recogida de basuras, como bien ha comentado la señora Michavila, asciende a 468.769,75. Se prevén unos ingresos que, vuelvo a decir, no se van a ingresar porque estamos en el peor año de la crisis. Ustedes creen que van a ingresar 449.209 euros. Frente a unos 330.000 que se ingresaron el año pasado. Insisto, falta de previsión y creo, y lo digo aquí en el pleno, que no se van a ingresar esos 449.000. Creo que tendríamos que ir a bajar otras opiniones y otra forma de gobernar, que es, tal vez, adquirir vehículos en renting y emplear a vecinos de nuestro municipio. Creo que esa tendría que ser la línea, además de poder reconsiderar el contrato que tenemos hoy en día con Urba Ser y darle una vuelta a la situación actual. Ahora, si nos metemos con respecto al tema del IBI, otra de las modificaciones que usted hace es el plazo de... Michavila, Michavila, ¿le aclaro algo? Porque veo que con usted cara de extrañarle, realmente los números son suyos. Eso es lo de rentir, no sé... Sí, adquirir vehículos, municipalizar el servicio y emplear a personal de nuestro municipio. Esa es la idea. Mantener la misma idea que se plasmó en el programa electoral en que me presenté las tradiciones. Y con respecto al del IBI me parece una buena propuesta, una buena propuesta que pasa por dar facilidades a los vecinos. Esa es la que yo le he dicho, que era una buena medida para los vecinos, no la ciudad. Usted lo mezcla todo como... No, no, yo iba tomando notas y si no importa me deja terminar. Con respecto al IBI me parece una buena medida. Al igual que me parece una buena medida que se pudiera fraccionar IBI en las ocasiones y en las veces que se puede fraccionar. Cosa que usted decía que era errorio, nulo de pleno derecho. Aquí lo publicó usted en su página web. La propuesta que planteaba Eduardo Fernández declarada nula. La única propuesta que ha puesto de acuerdo a los nueve concejales de la oposición. Porque eso sí que era una buena propuesta. El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de su partido, nos dio la razón. Me dio la razón. Simplemente dejar claro que eso sí que es una buena propuesta en beneficio de los vecinos. Darles facilidades. Creo que este es el peor araña de la crisis y creo que no es momento para subir tasas e impuestos. No tenemos justificación para que estas tasas e impuestos reviertan sobre el mosillo de los soluciones de los vecinos. Porque si vemos el municipio por encima podemos decir que carecemos de servicio de urgencias. Creo que eso nos suena a todos. Un desoblamiento que llega muy tarde y ya tendría que estar prácticamente finalizado. No va a finalizar y que llega con mucho retraso. La situación de nuestros parques y jardines les va a obligar a destinar cerca de un millón de euros del plan Prisma que tendría que estar destinado a infraestructuras. Es decir, a otro tipo de servicios para los vecinos. Tenemos un polígono industrial que por desgracia no arranca. Cuando tendría que ser el motor económico y financiero de Villanueva del Pardillo. Eso es fruto de su gestión. Usted lo puede reconocer porque estuvo en la sociedad urbanística como presidenta y a día de hoy la situación que tenemos es que el polígono industrial no tiene entrada y no tiene prácticamente ningún piso de que se vaya a vender ninguna nave de nuestro polígono industrial. También tenemos un tanatorio que carece de entrada y de aparcamiento. Otra infraestructura no finalizada y desarrollada. Los sectores del segundo cuatrienio de nuestro municipio están sin desarrollar. No es nada nuevo. Sí que es cierto que en algunas conversaciones nuestro alcalde nos ha dicho que eso ha sido fruto de la poca agilidad que se le daba desde la Comunidad de Madrid. Argumento que probablemente podría ser válido. Pero la realidad que tenemos a día de hoy es que el municipio está sin terminar y sin desarrollar. Por lo tanto, la consecuencia que tenemos a día de hoy, tenemos un municipio que no tiene impulso, que no tiene competitividad, que no tiene identidad de municipio. Eso, bajo mi opinión. Y en definitiva, creo que no tenemos excusa para agravar en el bosillo de los vecinos las incapacidades de nuestra gestión. Señora Pichavila, me gustaría escuchar propuestas alternativas a financiación que no sean recortes y subida de impuestos o de tasas. Bueno, estoy seguro que alguna idea tendrá y es la que me gustaría escuchar. Muchas gracias. Gracias, señora Pichavila. Buenas tardes. Bueno, en este punto de experiencia se nos solicita, como ya han dicho mis compañeros anteriormente, la modificación de cinco ordenanzas. Una es la relativa al impuesto de bienes e inmuebles. Como ya ha explicado la señora Pichavila, lo que hace es potenciar o plasmar que las condiciones numerosas no tengan que pedir las medidas de bonificación, con lo cual es muchísimo más favorable para ellos y les ayuda en este sentido. Y la otra manera es, en definitiva, avanzar sobre el fraccionamiento del impuesto. Yo he apoyado este fraccionamiento del impuesto en varias ocasiones, exactamente en dos. Una cuando nuestro antiguo portavoz del PSOE, Evaldo Fernández, lo presentó como moción y otra en el pleno que iba como punto del orden del día y que votamos a favor de él. Por lo cual, no cabe duda que en estas dos modificaciones yo estaría totalmente de acuerdo. Ahora bien, en lo referente a las ordenanzas de tasa de recogida domiciliaria de residuos, tasa de entrada de vehículos y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, creo que no estoy en la misma opinión. Porque no estamos hablando de cosas que beneficien a los vecinos. No es una ventaja tampoco para los vecinos, sino todo lo contrario. Estamos hablando de subir impuestos y tasas. La tasa de entrada de vehículos sube de 9 euros por metro lineal a 18 euros y las placas de grado de 13 a 20 euros. La tasa de recogida domiciliaria de residuos sube para los vecinos del casco urbano de 37 euros a 60 y de 60 a 76 para los vecinos de las organizaciones por el casco urbano. Y aún así, este ingreso seguiría siendo deficitario al afrontar el costo en un basel empresa encargada de este servicio. Y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica también sube más de un 20%. No estoy de acuerdo con esta subida. No creo que sea bueno seguir presionando al ciudadano. Y tampoco veo necesarias las subidas de la tasa, como ya he dicho, de la tasa de entrada de vehículos, no la vez necesaria ni el impuesto de vehículos de tracción mecánica. En el caso de recogida domiciliaria de residuos se perseguía a cubrir el déficit existente, pero aún así ni con esta medida se cubre en su totalidad. Creo que había que estudiar y ver viabilidad de otras medidas, como buscar para futuros proveedores, mancomunar el servicio, municipalizarlo. Y para concluir, me gustaría comentar que no me parece bien mezclar en un solo expediente de modificaciones de ordenanzas con cambios tan diferentes. Me explico. Yo hubiera votado a favor en las dos primeras que he mencionado, pero voy a votar en contra porque no estoy de acuerdo en estas tres últimas que he explicado. Gracias. Gracias. Señor Cobo. Lo que asistimos es a un subidón de los impuestos municipales en Villanueva del Parquillo. Un subidón que yo comprendo que estamos en una situación de crisis y en una situación difícil. Pero cuando se plantea una subida de impuestos tan generalizada y tan drástica, lo que hay que tener es una cierta legitimación social. Es decir, que desde el punto de vista de la equidad, bien, estamos en crisis, hay un momento difícil. Y hay que subir los impuestos, pues contemplemos criterios de equidad social a la hora de redistribuir la carga fiscal en el municipio. Y claro, lo que se compadece muy mal es, por un lado, deteriorar los servicios y, por otro lado, subir los impuestos. Y que además no sean justos desde el punto de vista de la equidad, porque lo que se hace es subir de manera generalizada y lineal a todos los vecinos. Y se pierde el espacio de oportunidad de revisar las toleranzas fiscales para contemplar situaciones distintas. Y claro, efectivamente, está bien que se contemple la situación de las familias numerosas a la hora de bonificar el impuesto de bienes inmuebles. Pero no sería razonable que a la hora de revisar posibles bonificaciones se tuviesen en cuenta también situaciones de familias en paro. Y ahora mismo, según la encuesta de población activa, hay 6 millones de parados en España y hay 1.700.000 hogares que una parte le tocará también a Villanueva del Pardillo que no tienen ningún tipo de ingreso. Y, por tanto, pueden haber adquirido una vivienda en época de bonanza y ahora mismo les están desociando de la vivienda y no tienen para pagar. Bueno, pues habría que contemplar esas situaciones de necesidad social a la hora de bonificar. Y a la hora de contemplar el impuesto de vehículos en acción mecánica u otros impuestos, habría que tener en cuenta también una fiscalidad ecológica. Que no es lo mismo aquel que compra un vehículo híbrido que emite menos CO2 y que, por tanto, es de menos impacto sobre la salud y la vida del conjunto de la ciudadanía que es el que tiene un vehículo de alta cilindrada que no tiene ningún tipo de medida ni de ahorro de combustible ni de emisiones contaminantes. Y todo ese espacio de oportunidad a la hora de revisar las ordenanzas lo pierden. Porque lo único que se fijan es en aplicar una subida generalizada y brutal de los impuestos. Ya se ha comentado la subida en el impuesto de vehículos en acción mecánica el 31,83% de media en los turismos y en el resto de vehículos que va a suponer es multiplicar la tasa de inflación interanual, está en el 3,5 pues es 10 veces más que la tasa interanual en un contexto de crisis que los salarios han perdido poder adquisitivo de que hay mucha gente en el paro esto es una barbaridad y deterioramos los servicios es que se están prestando menos servicios es que se cierra la biblioteca los sábados es que no está abierto el centro de salud en cuanto a los pactados de urgencias es que están los parques y jardines como están es que ha habido despidos en el ayuntamiento y en ese contexto de recortes y de deterioro de los servicios se suben los impuestos en esta proporción drástica en residuos sólidos urbanos se generaliza el subidón que ya le hicieron a los vecinos que eran comerciantes del pueblo que son comerciantes del pueblo y esto lo que hace es deprimir la actividad económica esto esta vez lo mantienen pero claro es que le subieron bastante entre el 300 y el 700% y además sin un mítico de estudios por poner un ejemplo una oficinita si nosotros el grupo municipal de Izquierdonía pagase algún tipo de tasa de basuras por el despachito que tenemos para atender a los vecinos tendríamos que pagar 100 euros de tasa de basuras cuando es que no generamos prácticamente basura podemos algún papel o algún botre de coca cola que nos tomamos alguna vez pero esto tiene que tener un poco de rigor no es lo mismo una industria contaminante no es lo mismo un comercio que genera muchos detritos de todo tipo orgánicos entonces aquí lo que hacen es hicieron una subida lineal y brutal sin ningún tipo de estudio analítico de realmente que guarde proporción entre lo que genera el residuo que genera el comercio y el impuesto y ahora lo que hacen es subir de manera brutal tanto en el casco urbano como en las organizaciones pasando de 37 a 60 en las viviendas colectivas por tanto un 62,16% de subida y las viviendas unifamiliares entre 60 a 76 un 26,66% luego del impuesto de bienes inmobiles pues resulta que esto efectivamente no se toca este impuesto en cuanto a su subida pero claro cada año sube el 10% la repercusión del incremento del valor catastral si somos conscientes de que el valor de la vivienda ahora mismo acaba de aprobar el gobierno una sociedad para recolocar los activos financieros el banco malo que se llama de las entidades financieras esto va a significar una caída del precio de la vivienda en España media según dicen todos los análisis del FMI el valor internacional de la OCDE de la Unión Europea una caída del precio de la vivienda de 63% y el valor catastral es la mitad más o menos del valor de mercado por tanto es que vale menos la vivienda y si vale menos pues no tiene ninguna lógica que cuando lo que decía la ley es que el valor catastral lo que es es el 50% que es sobre lo que se graba el impuesto de bienes inmobiles que el valor catastral es la mitad del valor de mercado y aquí lo que ocurre es que se está aplicando una revisión catastral de cuando la burbuja estaba en su pleno acogeo y por tanto una subida todos los años porque se repercute a lo largo de 10 años del 10% del impuesto de bienes inmobiles efectivamente también lo de los vados y las reservas es una barbaridad la placa sube del 53,84% y el vado el 100% y luego eso además genera una enorme ineficacia de la gestión recaudatoria del ayuntamiento donde hay muchas deudas sin cobrar y donde pues antes de subir los vados comprobemos la gente que está usando vados sin poner plata o la gente que no está pagando vamos a comprobar todo eso la gente que no está pagando los impuestos que existen hoy antes de subir los impuestos de esta manera generalizada y a lo mejor si mejoramos la eficacia de la gestión tributaria municipal conseguimos que no haya que subir de esta manera tan brutal los impuestos municipales y luego hay cosas que son verdaderamente escandalosas que se haya regalado suelo a la iglesia que además no paga el impuesto de bienes en sus muebles que se haya regalado suelo para poner colegios privados en medio de lo que se le dice a los vecinos es unos cuantos tienen regalos por parte de la hacienda municipal o del patrimonio municipal y otros cuantos es decir todos los demás tienen una subida de este cariño pues yo creo que es poco justo socialmente poco equitativo y poco eficaz porque lo que va a ocurrir y yo le hago el diagnóstico no se va a cumplir la previsión de recaudación del plan de ajuste con esta subida generalizada de los impuestos lo que va a ocurrir es que la gente migrará sus vehículos a otros municipios o no pagará si hay una subida tan fuerte de la presión fiscal en un contexto de crisis por tanto voy a terminar con esto por tanto es técnicamente insolvente porque no va a conseguir el objetivo que se propone socialmente injusto y carga el resultado de su mala gestión sobre el conjunto de los vecinos por tanto el que lo me va a decir no a este subido de impuestos gracias señor sanz gracias por estar desde nuestro grupo somos conscientes de lo difícil que es aprobar una subida de impuestos y tasas que a nadie nos gustan y también del coste que esto nos puede suponer pero como hemos venido diciendo ya repetidas veces no estamos aquí para decir no a todo esto es fácil es fácil sacar ese voto hemos venido a trabajar y a intentar sacar este pueblo que es nuestro pueblo adelante y a la larga sean los vecinos los que valorarán nuestro trabajo y entenderán nuestra seriedad del sentido común y la coherencia porque estos valores los anteponemos a una sigla nosotros siendo coherentes con lo que ya hemos hecho vamos a votar este punto a favor lógicamente pues ya en su día votamos el necesario plan de ajuste para poder recogerse al mecanismo de financiación para el pago a proveedores establecido en el Real Decreto 4.2 no sin antes de dejar si no queremos dejar pasar esta intervención sin recordar a la señora concejal de Hacienda lo que ya dijimos en comisión que ha sido una buena oportunidad para incorporar a la ordenanza la bonificación de las familias numerosas que nos solicita el pago fraccionado que es algo que ya vienen haciendo y parece ser que no está en la ordenanza recordemos que lo tuvimos comentando que hubiera sido es un comentario que hubiera sido una buena oportunidad para el expediente ya estaba subido para el pleno de este y no era posible incluirlo la comisión ha sido el lunes y a comisión se llevan los expedientes finalizados por lo tanto no era posible que hubiera sido hubiera sido una oportunidad para no perder ese tiempo que seguramente habrá que utilizarlo que en otro momento como hemos dicho ya vamos a buscar a favor de la propuesta gracias gracias señora Marmán bueno el punto que se trae hoy a pleno debate es la modificación de ordenanzas y ciudadanos lo que entiende y lo que es realmente es una subida de impuestos y vamos a intentar hacer un resumen rápido y breve de lo que está significando esta subida la tasa de basuras actualmente el gasto anual de la recogida de basuras en llamada es de 468.000 euros aproximadamente la empresa que le hace esta recogida se va a ser como los impuestos que pagamos lo que llamamos tasa de basuras solo recauda 330.920 euros nos sube este impuesto para recaudar 449.209 euros aún así sigue siendo como dice la señora Mucha Vida publicitario este servicio pero no se debe de subir más la tasa no es solo una cuestión de reducir gastos y de gastos que nos adicino lo que debe ser urgente es potenciar los ingreses y el tejido empresarial para ello la subida queda por tanto en 60 euros donde antes eran 37 euros para el casco urbano y en 76 euros donde antes eran 60 euros para las urbanizaciones y efectivamente como ya hemos puesto en nuestro blog menos mal que la tasa a los despachos profesionales se les ha mantenido porque 100 euros nos parece abusivo la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras donde antes eran 9 euros por metro lineal a viviendas unifamiliares ahora son 18 euros donde antes eran 3 euros por la tasa de garaje al año vivienda plurifamiliar ahora son 6 euros la placa de evado antes eran 13 euros ahora subimos a 20 euros son subidas considerables algunas más del 100% en el IBI respecto a las medidas que estamos tomando y que nos estamos todos congratulando efectivamente este grupo en comisiones informativas dijo que las cosas y las medidas hay que intentar hacerlas bien y completas y que por lo tanto una familia numerosa que ahora mismo a día de hoy ya se puede acoger a ser familia numerosa y a ese beneficio fiscal del 50% si decide el año que viene acogerse al accionamiento mensual que se está proponiendo y que es la novedad que tenemos este año pierde la bonificación nos parece incongruente ya se subió el tipo de raban en Villanueva de Pardillo es un 0,75% siendo uno de los más altos de Madrid sacamos esto de un estudio donde aparece que Majadón de Consuelo tiene un tipo de interés mucho más bajo incluido Madrid Capital pero luego después haremos una comparativa el impuesto sobre vehículos sube un coeficiente de un 1,156 y ponemos un ejemplo bastante gráfico para que el vecino lo pueda ver respecto a un coche normal un volvado en golf como decía mi compañero Javier Cobo dependiendo de si es diosero o gasolina no se está haciendo ningún tipo de beneficio por lo tanto a día de hoy ese coche donde antes tenía que pagar 85 euros ahora paga 112 y si es uno inferior estamos hablando de una subida de 40 euros a 53 así Ciudadanos sigue expresando su malestar con el equipo del gobierno del PP y con los apoyos que está recibiendo en su minoría para sacar adelante estas subidas Villanueva del Pardillo es uno de los municipios de la zona con menos servicios y oferta privada apenas negocios el polígono industrial fantasmagórico no hay universidades o centros comerciales excepto los gigantes o el cabezudo express en fin no resulta curioso y alarmante porque los impuestos para recoger la basura por ejemplo salen y saldrán solo de los bolsillos de los vecinos y así la crisis nos asfixia pero este ayuntamiento nos ahoga el plan de ajuste que Ciudadanos no apoyó en su día incrementaba tasas de impuestos ¿en qué medida? subiendo en algunos casos hasta más de 100% del valor vivimos en un entorno en la zona noveste de Madrid donde vamos a ver unión Gracias.